...de volver, le cuesta para tratar de evitar que la pelota se meta, señores sobre la cuenta, el conjunto local sobre la cuenta UTC, Universidad Técnica de Cajamarca, uno, José Mendoza, Garcilaso cero, Roberto Titindrago, el patrón Velázquez. Estaban demasiado juntos en una pelota parada, no compartieron ni coordinaron. Ahí está el empate, ahí está el empate, ahí está el empate, la pelota pica, ¡Gol! 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 ¡Cusqueño! ¡Apareció, señores, Santillane! Le pega fuerte, cruzado, luego del servicio por parte de Ritamoso, ahí quedó la pelota, le quedó a Rey Sandoval para que lo pueda fusilar, y ante el rechazo me parece que era bañarse con todo, entra Santillane y vence a Vegaso. Lo iguala Garcilaso, Garcilaso, uno, UTC uno, lo hizo el león Santillane. El empate llega meritoriamente, porque era el que dominaba, de pronto quizás... ¡Más Santillane va a pegar! ¡Golazo! 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 ¡Cusqueño! ¡Golazo! ¡Golazo! Buscando matador, el león Santillane, señores, aparece nuevamente por izquierda, ingresa, pero dominando bien la pelota, matándola de pecho, dejándola caer, y el bote es lindo para meterle el zurdazo arriba. Nada puede hacer nuevamente Vegaso, que se convierte en víctima ante el león Santillane. Le da vuelta al marcador Garcilaso, Garcilaso del Cusco 2. UTC de Cajamarca 1, compañeros. Golazo, no hay otro calificativo, porque hace una... Una posibilidad importante de ganar el compromiso del conjunto cusqueño, aparece el centro de Renzo Reaños, importantísimo lo de un goleador, lo de Víctor Rosel. Llega a la igualdad, UTC 2, Real Garcilaso 2, compañeros. A este no lo puede dejar solo, ya había tenido una, un equipo que habíamos dicho en los últimos 10 minutos va a presionar. Se demora el cambio de Ramón Rodríguez. Sousa, Sarmiento, a ver, el flaco César Ortiz, espera Ramón Rodríguez, ahí va la pelota para Ramón Rodríguez, le va a pegar Ramón Rodríguez, ¡Gol! Gol, Gol, Cusqueño. Gol, bien en la jugada señores, Sarmiento para habilitar a Ramón Rodríguez y después llega Ray Sandoval. Él solo tiene que abrir el botín derecho, parte interna a ponerle a esa pelota. Llega otra vez la ventaja para Garcilaso, Garcilaso 3.